Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Benedicta vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Con Benedicta serán días de alegría, canta conmigo Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Benedicta vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Benedicta porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Benedicta vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Benedicta porque eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad